Hola amigos de Youtube, soy Guarantonio80 y estamos aquí en Farming Simulator Me cago en la concechadora, voy a aprovechar más espacio, tío, si no Bueno, estoy grabando a continuación el vídeo este del anterior Con mi cafelito de aquí, digo, voy a aprovechar, grabo dos capítulos Y así los tenéis rápidos y no tenéis que esperar mucho a que salga el gameplay, tío El maíz me está dando dolor de cabeza, tío, con la luz Desde aquí, tío, el amarillo de la concechadora y esto, oh, Dios mío, la pantalla Da dolor de cabeza Vale, ahora cuando carguemos este vamos a vigilar que el capullín es de Don Man este La otra concechadora, sabe cómo va Bueno, cabullo, está trabajando de maravilla Ahora pondremos este, a descargar ese aquí, nos cogerá justo allí, más o menos lo he calculado Un mojón para mí A calcularle la distancia, a ver Vamos a descargarlo ya, vamos a pararla Vamos a abrir el tubaco Hola, abre este tubo Hola, coche, tengo que pararla Vamos a cambiar No sabía, digo, qué raro, qué raro, qué raro Vamos a darle a este Que se vaya ya Conducir ahora Vete, toma por culo, anda Vete de aquí que no te quiero ver No Ahora este le queda a este poquito Y nos vamos a montar en ella Le queda a este poquito Y cuando termine este poquitín Pues habrá que mandarla allí en aquel lado A recoger A recoger aquello La verdad es que pesa menos recoger aquí, tío Que en el agral, tío O sea, que en el Faresper La paja, ¿veis esta paja que está aceptando? Que por cierto, tengo que Que liarme con él Au Después de grabar este, pues Me iré allí ya A grabar algo de Faresper Y le meteremos candumí Vale, vamos a esperar Vamos, ya queda todavía un cachito Chiquitito Y ahora lo vamos a poner allí En aquel ladito Que recoja el troce que se queda allí Es muy poquito, pero Hay que aprovecharlo todo Ya nos quedaría Por recoger Que fijaros que Que se recoge rápido Este campo Y los otros dos de allí Ya cuando pongamos Máquina más potente Que cojamos dinero Me iría a comprar Unas cosechadoras más potentes Y Y recogemos Todo lo que hay allí Vamos a esperar Que descargue toda la mierda Ahí va Con esta paja Pues La utilizaremos La guardaremos allí En la granja La recogeremos con el Con el De este Vamos a hacer una cosa Porque creo que la cagó Vamos a activarle Vamos a darle aquí al 5 Vamos a activarle Digo En serio Vamos a ponerle Activarle los rayos Que es poniéndole esto de aquí No Y lo vamos a poner Para este lado En serio No me estás tocando Los huevis ¿No? Ahora Hay que darle al contrario Para que vayan los rayos Para allá Para que te deteste Este lado aquí Voy a quitar Con el teclado En el teclado numérico La estrellita Le da y se quita esto Vale Vale Ahora sí que nos vamos a ir A la cosa Vale Está descargando No hay problema El problema es la huerta Bueno Tiene que venir para atrás Es el problema Vamos a ir nosotros A soltar este Este lo vamos a recoger Nosotros Este lo vamos a recoger Nosotros Y nos lo vamos a llevar allí Así vemos al compi Venid para acá Verás tú Voy a poner cámara exterior Un poquito Para ver si viene el compi Ahí viene Ahí viene Ahí viene Verá 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 Vale Perfecto Vale Va bien Hace una buena estrategia Vamos a mirarlo desde aquí Desde los árboles A ver Lo que hace Bien Estoy mirando Vale Divino Estoy mirando en el mapa A ver si eso se para Ha desaparecido del mapa Yo dándole a la tecla shift Para ver si Si Corría mal el tractor Pero Tenemos que comprar unos tractores más potentes Que yo creo que mejor que tractores Vamos a comprarnos camiones Los tractores los demás Dejaremos para aquí Partemos de arado Y sembrado Y eso Pero Y lo demás Lo vamos a hacer con camiones Eso es señor Camiones Vamos a echar aquí Maín En serio Ahí va Hola Ahora coño Que no detectaba el Tigger Ahí Dámelo todo Vámonos John D No puede continuar Te va a esperar Que llegue yo allí Tío Vamos a coger De dentro Y Vale Ya supuestamente Estoy grabando Este es el segundo vídeo Que estoy grabando a continuación Lo más seguro Que ya haya salido El Tengáis el pack de mold Completo Con todos los moldes Las cosechadoras Lagrimes Tenéis de todo Vale Que no Para que no me digáis ¿Qué no has puesto Juan? ¿No lo has puesto? Era un sinvergüenza Hay que ver La que lía Siempre Y No Ya le iba a liar yo Yo iba a tirar por otro La que no era Vamos a hacer Un salto épico A ver Este montículo Está puesto para eso Ya estoy aquí Papá Esto tiene que descargarlo Vale La cabina Tiene que estar aquí El tubo No Pues está vacío Tío No Tiene que tener Tú Yo lo he visto Desde adentro Del remorque Lo he visto O sea Desde Desde afuera Lo he visto Que tiene Verás ¿Veis? Vale Vamos a cambiar ¿Por qué se ha atascado Working? ¿Por qué se ha atascado aquí? Tío Ah vale Porque ha ido a hacer El giro Vale Sí Al hacer el giro El giro programado En medio de la carretera Haciendo ha fallado Bueno Es una minucia Comparado con Con los millones de fallos Que puede tener Aquí la cosa Pero bueno Nos lo vamos a memorizar Campo este Como este es el campo Número 5 ¿Vale? Vamos de aquí Descarga Campo 5 Y lo vamos a dejar guardado Vamos en otro A la cosechadora De nuestra Voy a dar la subida de Mega Porque me lo está poniendo Ahí abajo Lo estoy viendo Yo a ver Como va a la descarga Y Vámonos Que pena Que pena Que pena Me da Lole Lole Ahí estamos Estoy calculando Allí la distancia En la esquinita Que parece que no Pero La puedes cagar Y tiras Y tiras Para otro lado Ahora iba de puta madre Uy De puta madre Perdón Y Voy a dar la vuelta Vamos a pararla Para que gire mejor Si lo paramos Gira mejor Creo que si hubiéramos Tirado para arriba Sería lo suyo ¿No? Podría haber también Cogido Y ver Recoger un lateral O sea Por ejemplo Una La parte de arriba Entera La recojo yo a mano O sea A mano Yo haciéndolo así Y después El El otro Lo recoge La La máquina O le doy Por ejemplo Yo que sé Yo estoy aquí a zinc ¿No? Le doy aquí Al Número Cinco Que pongo Que es un campo desigual Y le doy Y le doy Para acá Pero Y ya me va a ir recogiendo Alrededor Y le puedo poner a zinc Que vaya en círculo Vamos a ver si podemos ir A la otra cosechadora A ver Como va Esto ya está terminado Ya Esto ya está listo De papel El campo número 5 Y ya está Ventilado Va a estar la gente Comiendo galletas Pan Madre mía Los pollos Estoy contento O sea Los pollos Los peces Ya vamos a ver el maíz Bueno Aparte el maíz También se ha utilizado Para otras cosas Lo tengo bien apuntado Pero Bueno Creo que si Que era para eso Y para uno Con los pollos Y le vamos a meter caña Ahí He encontrado también Un placeable Que me la vas a tomar A ver si Me vale para Para metérselo En este mapa El placeable Y así no tengo que poner Los punticos Eso Y así La gente del Del grupo Puede venir Si quiere venir A ayudarme A Aquí A cosechar Y tal Pues que entre Aquí conmigo Pero Primero tengo que ver El placeable Lo pondré Investigaré Después A ver si puedo poner Placeable Y al poner Placeable Pues lo pongo Y pim pam Tomo la casita Ya está Yo creo que funcionaría Vale Esto ya terminamos Espera a que descargue Vamos a llamar El tractor Estamos aquí Hola Ah no Verdad Que no lo tenía puesto En serio Verdad No lo tenía puesto Madre mía Ah vine para acá Mira En el tío Viene el tío Para Para No Párate Párate Pregase Pesadito Pues mi hijo Párate Pesadito Y recojo aquí Un poquito Parante Guapo Un poquito Más Ahí va No está mal Tío Son Las seis De la tarde Y todavía Las seis De la tarde En serio Las seis De la madrugada No sale ni el sol No está allí Va para salir Y ya llevamos Prácticamente Vamos a decirle A este hombre Que ya lleve No Vamos a decirle Que pare ya Porque vamos a crearle Otra ruta Vamos a darle A detener Y vamos a borrarle La ruta esta Y ahora con esta Nos vamos a ir A guardar tubos Nos vamos a ir Allí al fondo Del todo A los campos De allí del fondo Que es lo que nos queda También por recoger Que hay dos No recuerdo mal Es el campo Número Dos Y el tres Pero no está Para todavía La cosechadora Está dando vueltas Y recogiendo Madre mía El campo Número once Tío Está tomado por culo Tendría que verlo El once Son dos partes Están divididos En dos partes Que ese campo Más el campo Número uno Que lo tenemos Por aquí cerquita Que lo compraremos En la próxima Recole que está Lo vamos a comprar Y Vamos a tirar aquí Para no pisar La patata Y Ese campo Lo podríamos sembrar Como estables Para la plantación Tenemos justo al lado La plantación Lo de harina Lo sembramos De arco también Vamos que se puede Sembrar de patata No me costaría Más Esos campos Tío Llevarlo Obla Otro Y si Y si me estira Más Estoy pensando De que Uy Uy Pito Pito Si me estiráis Más Pienso en Coger Y Y por ejemplo La próxima Vamos a sembrar Por ejemplo Eh Yo que se Sembramos Una Los tres campos Estos que están juntos Estos tres Lo sembraríamos Quito los árboles Esos de mierda Y Y Lo sembramos Y le ponemos Un remorque Para ir Recogiendo Vamos a ver Si esto Esto es lo mismo Si Creo que no era lo mismo Vamos a verlo Eh No A cinco Y Vamos a ver Si le damos así Esto aquí Campos abruptos Ahí va En serio Siempre me equivoco Porque eres tan retrasada mental Que me lo vas a recoger Tío Malamente Vamos a darle un otro Un poquito de caña De amor Porque es que este es medio tonto Ahora sí Madre mía Tío No eres más tonto Cuando te entrenas Tío Vale Este ya está Vamos a coger Otro tractor ¿Dónde está el tractor? Tractor Aquí está Vámonos Vamos a poner el amigo Johnny Yo creo que ya en el próximo gameplay Esto lo voy a recoger yo Y en el próximo pues ya empezamos con las pataticas Y en el próximo empiezo yo con las patatas A recoger Ya bueno empiezo Empezaremos a recoger patatas remolachas Que nos quedaría Que es lo que nos quedaría Lo más Un poco más pesadillo De trabajar Pero bueno Vale Este tiene Es trigo Y este tiene cebada Madre mía Vamos a tener que irnos a llevar esto Bueno Lo podemos llevar automáticamente Le doy aquí Le doy a conducir ruta Y él se va ahí La ruta que teníamos guardada Va a ir aquí Se va a ir para casa A descargar allí Que ya después cuando venga Puede ya estar aquí Madre mía Cuidado con el coche Pringao Va con las luces encendidas Tío Este día Vamos a quitarle las luces Tonto tío Puta Lo enciende Enciende el tío Las luces Tío Buñeco me trolea La madre que lo parió Bueno pues nada chavales Pues este gameplay Va a ser un poquitín más corto Que el otro Bueno no sé cuánto tiempo Será más corto Creo que son Un cuarto hora O veinte minutos Ha durado este vídeo Creo No me echéis mucha cuenta Y nada Espero que haya gustado el vídeo Las promesas siempre las cumplo Como por ejemplo Lo del sorteo También del Eurotrack También si lo voy a hacer Ey 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 ¿Dónde vas tú Capullo? Corre Papá, para, papá Soy yo tu hijo Voy a conducir, pringao, que no vas a poder Madre mía, papá No es que no es lo mismo que no llevar lo mismo Y nada, de verdad, que lo del sorteo también Lo tengo pendiente ahí de hacerlo Y quiero hacerlo, pero con tiempo Para que se entere todo el mundo Y porque, por ejemplo, que pesca ahora mismo mucha gente en vacaciones Y prefiero esperar un poquitín Que después me pegáis una paliza en la mayoría Me decís, bueno Antonio, que ves Que lo has sorteado esta de vacaciones con mis padres en Benidorm Y muchos diréis también Bueno, que le den por culo desde que está en Benidorm Pero no, hombre, la verdad es que prefiero esperar un poquitín, hombre, tampoco Pero veis, esto es maíz Supuestamente aquí tendría que ser maíz Y aquí sale bocadillo de jamón Mmm Pollos ricos Pues tengo que mirar esto Esto no está metido todavía el mod de los pollos No tengo metido aquí nada para lo de los pollos Pero vamos, hay que mirarlo Y nada, espero que haya gustado el gameplay Menos mío, ¿no? No, no me puedo montar Espero que haya gustado el gameplay Que lo botéis Y ya nos veremos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.